Pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Pues mira, hoy desgraciadamente han vuelto a asesinar a una mujer. Y creo que ya va siendo hora de que forjemos ese consenso institucional, social y político para acabar con la violencia machista. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? ¿O no? ¿O ahí ya...? Sí, yo te he atendido tu entrevista. Sí, ya, pero... Lo agradezco. Creo que esa pregunta ofende porque soy el secretario general de un partido que desgraciadamente ha sufrido el trastorno del tránsito. Por eso, por eso. Hay líneas rojas con Bildu, ¿no? Gracias, sí. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI. Yo se lo he dicho en privado, y también lo he dicho en público, y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Parece una cosa vergonzosa. Es decir, que un diputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta, cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a mil, me parece una barbaridad. Nosotros tenemos que ser un ejemplo. Y es verdad que eso no soluciona los problemas, pero eso es una actitud, eso es una manera de decir, mientras en mi país la mayor parte de la gente no se puede ir de vacaciones y no cobra más de mil euros, yo no puedo cobrar 4.000 euros. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado no mola nada, no hay manera de vender eso. Parar un desahucio es un acto de propaganda política, como poner una bomba. Es decir, la PA ha conseguido que a la mayor parte de la gente le parezca más importante el derecho al uso y disfrute de una vivienda que la propiedad sobre la misma. Hay que ir al equipo de fútbol, al rugby, controlar las asociaciones deportivas, controlar el grupo de teatro haciendo un tipo de obras de crítica social que se relacionan con la práctica del movimiento. Hay que hacer música, hay que hacer ciclos de cine, que permite además que después las movilizaciones, cuando haya una huelga, la huelga sea de todos y no de los cuatro zumbos de la asamblea. Si alguien quiere saber quién era Chávez, quizá le baste con ver quiénes eran los canallas que festejaron su muerte y quiénes eran las gentes humildes que le lloraron. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. El punto más alto que ha tenido este proceso. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Mañana, Día de la Madre, va un regalo de mi parte con el carné de la patria, con el bono del Día de la Madre a todas las madres de Venezuela. A través de hogares de la patria. Vengo de la calle, fui para la gobernación, a buscar una bolsita de comida que me iban a dar y me doy un servicio. Miren, yo llegué aquí a las 1 de la tarde, uno tengo regalos de todo el día de la muerte allá. Mirá la cocina como la tengo, mirá donde estoy cocinando. Decime, ¿qué ánimo tengo yo de celebrar un día de mi madre con este? Decime, vos tengo dos días que no como, ni yo ni los hijos míos. Mirá la luz se va de cada ratito, todo el día, toda la madrugada, sin rumbo. No tengo una gota de agua, tengo que estar carripeando agua. No tengo que suceder posible, que tengamos un gobierno así como estamos viviendo. Esta situación, en verdad, yo no la aguanto. Yo no lo que sé, yo me estoy volviendo loca. El hambre me va a matar. Me estoy muriendo de hambre. No hay o cómo decirle a la gente que me estoy muriendo de hambre. Y que a muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente, se convierten en matones al servicio de los ricos. Cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio. Yo prefiero seguir viviendo en mi barrio. El presidente del gobierno sale de su casa de Vallecas y se dirige... Es que eso... es que eso debería ser así. Es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas y que vamos a dejar lo mejor de nosotros mismos en este gobierno. Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. El número de sanitarios muertos por coronavirus asciende ya a 76, más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. Más del doble de lo que reconocen las cifras oficiales. El español tiene hoy una noticia con las fotos de esos 76 sanitarios fallecidos para ponerles cara y ojos, para que no sean un número más. El doble de los que reconoce el Ministerio de Sanidad. Como es no el doble, pero desde luego mucho más alto el número de muertos reales que los que el Ministerio de Sanidad reconoce. A mí me sigue asombrando que los medios de comunicación sigan haciendo ese eco de las cifras oficiales. Vamos a ver, un medio de comunicación, pues hombre, a la hora de responder a la pregunta para sus lectores u oyentes de cuántos muertos ha habido por coronavirus hasta el momento, pues hombre, no se puede basar en especulaciones, en estimaciones, en proyecciones. Pero oiga, es que sin basarse en especulaciones, estimaciones ni proyecciones, simplemente con ir a lo que las comunidades autónomas reconocen oficialmente, el número de muertos es de 41.986, casi 42.000 personas, no los 27.000 que da el Ministerio. Lo digo, me sigue asombrando que haya medios de comunicación que sigan hablando de las cifras oficiales y que no estén denunciando de la mañana a la noche que el gobierno español oculta muertos. El número de muertos oculta al menos un 50% de muertos, porque no son 27.000, sino 15.000 más. Y no se trata de algo opinable. Todos los países de nuestro entorno incluyen en sus cifras de muertos a los fallecidos en las residencias, a los ancianos que han muerto en la mayoría de los casos sin que se les haya podido hacer test para confirmar que tenían coronavirus, pero que han muerto con sintomatología compatible con la de coronavirus. Esos muertos en otros países, en todos los de nuestro entorno, salvo Holanda, se están incluyendo. De hecho, si uno se va a las gráficas históricas de Francia o de Inglaterra, pues verá que de repente hay un salto o un cambio abrupto de la pendiente en la curva de fallecimientos. ¿Por qué? Pues justo en el momento en que empezaron a incorporar, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, los fallecidos con sintomatología compatible con el COVID-19. Aunque no se les hubiera hecho test, porque es que si no, es hacerse trampas al solitario. Dices, ¿cuántos han fallecido? Ah, solo aquellos a los que le hayamos hecho test los damos por confirmados. Ah, bueno, pues entonces no haces ningún test y el número de fallecidos diarios por coronavirus será cero. Claro, sí, efectivamente. En estos momentos España tiene 42.000. Insisto, simplemente cogiendo lo que reconocen oficial y públicamente las comunidades autónomas. Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, han reconocido públicamente unas cifras de fallecimientos en residencias que no están incluidos en las cifras oficiales de fallecidos que el Ministerio de Sanidad proporciona. Y ojo, 42.000 son con esas comunidades que les he dicho. El resto de comunidades continúan sin hacer público. ¿Cuántos fallecidos en residencia sin test de confirmación ha habido? Con lo cual estamos aquí en una especie de juego de las ocultaciones donde el Ministerio de Sanidad se le lleva preguntando desde el 9 de abril Oiga, ¿cuántos fallecidos ha habido en las residencias? Y no lo dice. Le llevan preguntando medios nacionales e internacionales una y otra vez al ministro Illa. Y no lo dice. Dice, no, estamos analizando los datos. Desde el 9 de abril los tiene. Las comunidades envían cada martes y cada viernes los datos de fallecidos en residencias. Pues no los hace públicos. Pero lo llamativo no es que no los haga públicos este gobierno mentiroso y ocultador que juega con las cifras según le conviene políticamente. Lo gracioso es que tampoco lo hagan público las propias comunidades que faltan por desvelar ¿Cuántos han muerto sin confirmación de test en residencias? Si el gobierno está ocultando cifras, ¿por qué le ayudan ustedes a ocultarlas? ¿Que el gobierno no quiere hacer públicos los informes que ustedes desde esas comunidades envían cada martes y cada viernes? Háganlo público ustedes. ¿A qué esperan? En cuanto al número de fallecidos. Insisto, 42.000 solo con los datos que sabemos. Faltan pues la mayoría de las comunidades por dar los datos. Aunque bueno, las más populosas pues los dan Madrid y Cataluña. Una segunda salvedad. Cataluña da los datos no en base a esos informes que manda los martes y los viernes al ministerio sino en base a los datos que proporcionan las funerarias. Lo cual tiene una desventaja y es que van con días de retraso porque evidentemente la funeraria es el último escalón. Primero es el hospital donde se produce el fallecimiento o la residencia donde se produce el fallecimiento luego entra el registro civil cuando el registro civil ya ha dado el ok entonces puede actuar la funeraria con lo cual llevan días de retraso. Pero bueno, al menos son datos completos y además incluyen, también Madrid lo hace público los fallecidos en domicilios y en la vía pública. Sí, sí, en la vía pública también ha muerto gente por coronavirus. Y en domicilios estamos hablando de más de mil personas muertas solas en su casa. Pero todavía hay más salvedades. Resulta que se nos están escapando por algún lado más fallecidos porque la comprobación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León indica que el número de fallecimientos por coronavirus hasta el 30 de abril era el doble de lo que oficialmente reconocía el Ministerio de Sanidad. De hecho, incluso teniendo en cuenta los datos que Castilla y León sí hace públicos de fallecidos en residencias sin confirmación de test de hecho, aún no se llega al doble luego se están escapando por algún lado más fallecidos en las cifras oficiales pero el caso es que estamos en algún sitio entre 42.000 y 50.000 muertos y el gobierno sigue sin aclarar dónde exactamente estamos. Todo el país y la extraña No se llega 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 España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España.